¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal por si no me conocen yo soy Eli y hoy les vengo a traer un nuevo vídeo en este caso vamos a estar probando estas dos brochas de Natura son los pincel Pro tengo dos uno es de iluminador y el otro es el de corrector así que hoy lo vamos a estar poniendo a prueba a ver qué tan buenos son por si quieren saber el esmalte que yo he puesto en mis uñas es este de abón de la línea crush crystals es el tono Agatha así que ese es el tono que yo bueno como pueden ver mi cara solo tiene puesto un poquito de base no aplica el corrector porque lo quiero aplicar con esta brocha así así que bueno les voy a pasar a mostrar el pincel de corrector que es el que vamos a usar en este momento es así la cajita es así es como en un rosita pastel y por dentro es como marrón y bueno el pincel viene así si viene con esta red protectora para que no pierda su forma así que está muy bueno esto que venga y bueno el pincel es esto es como un marroncito bien oscuro y acá tenemos no es rose gold porque esto no tiene una subtonalidad dorada sino más bien plateada es como un rosa plateado más o menos y las brochitas son así se ve súper linda y no se dan una idea lo que es al tacto es súper bonita re linda la verdad y así es por atrás y acá dice bueno acá te indica para qué es dice correctivo para corrector y acá tiene la línea 1 así bueno y obviamente vamos a estar probando esta brochita de corrector con el corrector de natura 1 este es el corrector de cobertura extrema 24 horas sí y yo lo tengo en el tono claro 24 si este es el claro 24 bueno es súper lindo este corrector tienen una reseña en mi canal por si quieren verla y usar mi espejito de todo moda es el iluminador de tomo así es el de la línea rimning clouds que es súper lindo el packaging bueno voy a aplicarme como me aplico siempre en mi corrector si es de esta manera y vamos a estar utilizando la brocha para difuminarlo a ver qué tal es no suelo yo difuminar me lo con pincel pero tampoco tenía uno que sea para esto así que bueno por eso me lo compré siempre me lo difuminó con la esponja pero no queda una cobertura muy alta así que bueno lo estoy difuminando sin hacer tanta presión sí sí me gusta obviamente en la piel esto se siente como si se estuvieran pasando algo tan suave no sean ni idea bueno ahora voy a reforzar acá en esta zona que se me nota demasiado la ojera pero pueden ver que queda en sí ya quedó iluminada así voy a topicar con la brochita para que tenga más cobertura y así no va a reír el producto está muy buena porque es bastante precisa y con el exceso que me quedó voy a poner un poquito acá en esta zona y mire quedó bastante bien la verdad que me gustó como quedó no tengo pintado sino que mi párpado es así pigmentado por las dudas les les comento con él con lo que me sobró voy a maquillero arriba y ahora sí se nota una gran diferencia de este ojo parece más despierto y con este otro que no tiene nada igualmente a mí me gusta sellar esto sí bueno con mi paletita de ira et voy a estar sellando este lado de la cara sí yo tengo lo que es polvo compacto y contorno tengo esta brochita de b&h cosmetics con la que voy a sellar esto que es bastante gordita es algo un poquito el exceso y ahí sello todo así no se mueve igual este corrector no se mueve ni por casualidad dure un montón de tiempo por lo menos a mí y bueno ahí está voy a sellar ya la base la base que tengo puesta es esta que la estaba haciendo una reseña que es la de casual la de violeta cosméticos así que si quieren pueden pasar a ver la reseña y ahí está un lado hecho de la cara y este que no bueno y ahora con mi brochita de rubor de natura 1 también que es muy linda es mi preferida voy a aplicarme un poco de contorno un poquito para darle dimensión al rostro ya cambia un montón la verdad también me hago el perfilado de nariz con esta agarro muy poquito y saco el exceso así y voy a hacer el contorno voy a dar mi espejito bueno ahí ya tengo un lado hecho de la cara y este que no así que bueno me voy a terminar de aplicar corrector y difuminar en ese lado del rostro y bueno ahora que ya terminé de hacer todo el contorno les voy a mostrar esta que es la siguiente brocha que es la de la pro iluminador pincel pro iluminador vamos a estar abriéndola y viene así igualmente como la otra con su red protector y es así como pueden ver es un poquito un poquito bastante más grande que la de corrector tiene esta forma así es más sueltita la otra tiene como más pelitos juntos así que bueno vamos a estar probando esta brocha que está súper linda con este iluminador con este iluminador de mi chanel que es de la línea eternal el tono champagne si que este es una de mis preferidos y tomamos poquito para ver cómo se maneja esto bueno vamos a ver qué tal esta es más puntual yo tengo la brocha abanico de natura una para iluminador y si yo sabía es como re puntual acentúa bien el iluminador hace que sea más potente a ver acá para el arco de copia si es como re precisa me gusta un montón por ahí con la brocha abanico no tengo tanta precisión pero si queda más difuminado este queda como más concentrado bueno ahí ya está ya me puse todo ahora bueno dejo los ojos limpios porque quise probar una paletita voy a estar probando esta pero en otro vídeo así que esta fue la reseña de estas brochitas y espero que les haya gustado así que bueno pueden dejársela y comentar cuál se compraron porque había una que era de base creo y la esponja también la esponja negra le tenía ganas pero estaba muy cara estaba muy cara así que opté por lo que son estas dos brochas que estas me salieron 1200 cada uno que no es tanto y son brochas buenas y está igual que un kilo de carne básicamente así que nada me gustaron mucho estas brochas si quieren invertir en algo bueno inviertan en estas de natura una que son super bonitas y les van a durar un montón de tiempo y ese ese es mi consejo pueden comentar a los cuales se compraron ustedes no se olviden de suscribirse y activar la campanita así youtube les dice cada vez que yo subo un vídeo nuevo y bueno nos vemos en otro vídeo chau 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 chau